El hermano estaba desahuciado de los riñones y a consecuencia de eso le dio hepatitis, pastor. Dice que estaba perdiendo la vista, pero ahora dice que está mejor, está mirando mejor. A ver, cierre los ojitos, cerrá. Aquí hay servicio completo, hermano. Ven, hermano. ¿Cómo te llaman? Santo Dino, mamá. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo te llamas? Digo, ¿cómo estás? Estoy viendo bien. Estaba como en ese nieblín andaba. ¿Cómo con nieblina? ¿Cómo con nubes? Sí, aquí entré. Casi con oscuro y lleno de nieblina. Pero ahora se me ha abierto. ¿Puedes ver mejor? Sí. ¿Y cómo estás de tu cuerpo? Estoy viendo, me he hecho frío y sentido. ¿Y ahora cómo te sientes? Estoy bien, pero... Hay fuercita. ¿Puedes caminar? A ver, camina, hermano. Levantando su manito. Ligero, ligero. Denle un aplauso a Jesús. ¡Gracias, Jesús! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Qué bueno! ¡Lindo! Vengas, hermano, dígale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levante las manos. ¡Lindo! 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 ¡Lindo!